¡Protagonizas un nuevo cameo de Vive Cantando! Cuéntanos, Toñi, ¿en qué consiste tu participación? Pues mi historia es que yo hago de jurado, que estamos en un karaoke, y yo soy un poco el jurado el que juzga a todas las chicas que cantan. Es un papel muy sencillo, muy normal, es un cameo, pero me hace muchísima ilusión, me hace muchísima ilusión porque es la primera vez que hago algo así de cine sola, y la verdad es que estoy contenta. ¿Cómo has vivido, por lo tanto, la grabación? Ay, intensamente, porque, fíjate, a pesar de que llevo 30 años en el mundo del espectáculo, estaba nerviosa, y era una tontería, pero es una responsabilidad para mí, pero el equipo ha sido fantástico, me han ayudado, me han apoyado, me lo he pasado pipa, la verdad. ¿Te gustaría hacer más cosas en el mundo de la interpretación? Pues sí, porque yo creo que mi mundo, mi trabajo, forma parte también del espectáculo, ¿no? Yo creo que el cine, la música, la moda, todo está relacionado, somos un poco familia, todo. No me importaría para nada hacer algo en el cine. ¿Qué crees que tiene esta ficción para enganchar al público? Pues tiene un poco que es un barrio humilde de nuestro país, y pasan cosas, y yo creo que la gente se ve reflejada en esta serie. Yo creo que es por eso, por las cosas diarias que pasan en nuestra vida. A mí me gusta por eso, porque a mí me gustan las series que, por ejemplo, Aida, todas esas cosas que son barrios, me llaman la atención y me quedo enganchada a la televisión por eso. Y cambiando de tema, ¿cómo recuerdas tu participación en Tu Cara Me Suena? Maravillosamente bien, porque además he estado aquí con una amiga que estuvo conmigo, y el recuerdo que tengo de Tu Cara Me Suena es, creo que es de las cosas más bonitas que yo he vivido. Entré con miedo, porque es un trabajo duro, pero luego me enganché de una manera que no me quería marchar, porque hicimos como una familia y fue una experiencia estupenda para mí. ¿Te animarías a concursar de nuevo? ¿Te animarías a concursar de nuevo? Sí, pero vamos, totalmente, lo volvería a hacer. Y si tengo que hacer otros personajes, aunque sea en inglés, que yo lo llevo fatal, pero lo haría hasta en inglés, fíjate tú. Aparte de concursar, muchos compañeros tuyos de profesión se han pasado al bando de valorar y puntuar. ¿Para cuándo Toni Salazar de jurado en un programa de televisión? Uy, pues yo cuanto antes mejor, porque además me gusta mucho, porque como está dentro de mi mundo, que es la música, juzgar a una persona que canta, para mí es más fácil. O sea, yo estoy encantada, me encantaría que me llamara y me dijera, oye, mira, que vas a ser jurado de tu cara me suena. Para mí sería una ilusión tremenda.